El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, ven, comunícanoslo por medio de la cruz y guarda nuestros cuerpos y nuestras alas, siempre puros y sin manchas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desciendos a todos y perdonemos para siempre. Amén. Hoy es una fiesta de la Santísima Virgen, la dedicación de Santo María el Mayor. Esta fiesta, antiguamente, según una tradición muy antigua, pero muy arraigada, era Nuestra Señora de las Nieves. Todavía, no sé ahora, pero no hace mucho, se les ponía a las mujeres y aún a los hombres, Nieves. Conocí uno, no sé si era nombre o apellido, pero era de Nieves. ¿Por qué? Porque dicen que en el monte Esquilino, si no me recuerdo mal, de las siete colinas de Roma, hay siete colinas, en la ciudad hay siete colinas. Una de ellas es el esquilino, que era el mes de agosto, y que en el mes de agosto es un calor espantoso el que hasta allá en Europa, terrible. Y sin embargo, ese día, amaneció nevado el monte Esquilino. Y entonces, vieron en eso una señal de que la Santísima Virgen quería que allí se le edificaron a Basílica. Es una leyenda, lo más seguro es que esta fiesta tuvo su raíz en el concilio de Éfeso, año 430 o 431, por ahí así. Ese concilio es muy importante porque fue un concilio en donde se trató y se discutió sobre el título de Madre de Dios de María. Porque decían, ¿cómo que Madre de Dios? Si Dios no tiene Madre, pues claro que no, pero eso no opta para que sea Madre de Dios. La mamá de un médico, pues es mamá del médico, no de la medicina, pero del médico. Si es mamá, pues acá también. María no es Madre de la Divinidad. Pero es Madre de Dios porque su hijo es Dios. Entonces, esto se discutió muy intensamente en el concilio de Éfeso, una ciudad de Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Una ciudad muy notable en muchos aspectos. Y entonces, los padres se reunieron, estudiaron el asunto y declararon que efectivamente María Santísima es Madre de Dios. Teotocos, 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 teotocos. Entonces, cuando salieron los padres en la hora conciliar, estaba la gente esperando a ver qué habían decidido. Y cuando los padres dijeron, María es Teotocos, Madre de Dios, entonces la gente se entusiasmó, encendió antorchas y acompañó en triunfo a los padres, los obispos que habían estado en el concilio. Y a raíz de este concilio tan importante, en Roma, se edificó en el Monte Esquilino la Basílica de Santa María la Mayor. Es una de las principales basílicas de Roma, Santa María la Mayor, y que yo recuerdo, es la primera basílica dedicada a María en el barrio del occidente. Esta fiesta, pues, tiene mucha importancia por eso, porque celebramos a la Madre de Dios, con la consideración, que no debemos dejar, de que es Madre de Dios, pero es también Madre nuestra. Es Madre nuestra porque nos dio a Jesús, que es nuestra vida, nuestra vida del alma, es Jesús, y nos lo dio María. Por eso es Madre de nuestra alma, es Madre espiritual, Madre de la vida divina, que es la verdadera vida, la que no se acaba y la que es plena. En esta fiesta de la santísima vida, nos toca meditar sobre la segunda regla de la cadena de amor. Estuve buscando mi librito de la cadena de amor, pero no lo encontré. No, Padre, no sé si alguna de ustedes trae el librito de la cadena de amor. No, Padre. No, ¿verdad? No, no. No, Padre. La segunda cadena, la segunda regla de la cadena, se refiere a la pureza, que es el tema de esta charla. La pureza, generalmente, tenemos una forma negativa. Cuando no hay pecado, decimos hay pureza. Cuando no hay pureza, decimos esta prenda de vestido, esta cosa, es pura, porque no tiene mancha. Generalmente entendemos pureza cuando no hay pecado. Ciertamente, así es. Cuando no hay pecado, pues está Dios y entonces hay pureza en nosotros. Pero, si está Dios con nosotros por la pureza, quiere decir que la pureza es una virtud riquísima. No es nada más no tener pecado. Esto es, como diría yo, el mínimo indispensable, no tener pecado, que tampoco se puede realizar así nada más. Sin la gracia de Dios, no podemos librarnos del pecado. Estamos sujetos al pecado. Y por eso, la pureza es la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, que nos llena de riquezas, riquezas espirituales. Y todo lo que es bueno, todo eso es puro. Dice la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, al narrar la creación. Terminó Dios de crear, vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Era muy bueno. La malicia le puso el hombre, pero las cosas todas son puras. Y por eso, San Pablo dice que la creación está esclavizada por el hombre. Porque el hombre emplea la creación para el mal. Y no fue hecha para el mal. Fue hecha para el bien. Para la unión con Dios y su gloria. Para eso está hecha. De manera que la pureza es plenitud de gracia. Plenitud de gracia. En este mundo donde vivimos, que difícil, por no sé decir, humanamente imposible, liberarnos de las manchas. Todo el ambiente que nos rodea está contaminado por el pecado. Y nosotros, pues, desgraciadamente, estamos sujetos a esa esclavitud. Y tenemos que luchar, denodadamente tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, por conservar esa pureza. Pero la pureza en sí es Dios que está en nosotros. Es Dios que está en nosotros. Y Dios no es nada más que no tiene pecado. Dios es todas las virtudes, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo hermoso, todo lo que da gloria a Dios y que hace bien a los hombres. Todo eso es pureza. En primer lugar, vamos a tratar el aspecto negativo de la pureza. Decíamos que el aspecto negativo de la pureza es no tener pecado. Qué difícil es, en el mundo en que vivimos, mantenernos puros en ese sentido, es decir, sin pecado. Todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, todos están contaminados por el mal. Todo esto es impuro y necesitamos luchar para no caer en las redes de esas impurezas que se nos presentan a cada paso. Si quisiéramos decir, bueno, pero yo quiero conocer una persona que sea pura, así como le estamos explicando, es muy fácil, pero muy, muy fácil. Vean los ojos de un niño, de una niña, esa es la pureza. No es nada más no tener pecado, es una bondad, una sencillez, una alegría, una falta de malicia, donde no hay ni sombra de pecado. El niño, la niña, no son capaces de ver las cosas con malicia. Todo lo ven con ojos puros. Dice nuestro Señor, la lámpara de tu cuerpo son los ojos. Si tus ojos están limpios, todo tu cuerpo está puro. Pues eso lo podemos aplicar a todos los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto, todos los sentidos. Si están ordenados como Dios lo quiso, son puros. Todo eso lo hizo Dios, por lo tanto es puro. Lo que tenemos que hacer es no desviar esa bondad de las criaturas para el mal, sino siempre como un niño, como una niña, ver todo con sencillez, sin malicia, sin relación ninguna con el pecado, nada. Así es que, como digo, si queremos saber así concretamente qué es la pureza de una persona, veamos un niño o una niña. Hay niños y niñas que ya grandecitos, a los 5, 6, 7 años, los reúno. Y es una pureza, pero bellísima la que hay en sus ojos. Se siente, se ve esa pureza, pues esa es la pureza. No tener pecado, no ver con malicia ninguna cosa y no hacer cosas que puedan conducirnos, inducirnos al pecado, esa es la pureza. En el mundo actual, siempre, pero en el mundo actual, pues todo nos está hablando de lo contrario. Todo nos lleva al mal, todo lo que vemos, lo que veímos, lo que sentimos, todo nos lleva al mal. Y entonces, la pureza que se pide para las almas de la cadena de amor es el no ver, oír, sentir, con malicia, sino sin malicia, como Dios hizo las cosas. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. El ver las cosas como Dios las hizo, eso es la pureza. Eso es el aspecto positivo de la pureza. También hay personas jóvenes y mayores que cuando ven, se nota una pureza. Yo que tuve la inmensa suerte de conocer a Conchita, nuestra madre, puedo decirlo, tenía unos ojos azules transparentes, con una mirada como nostálgica, como de que ve a Jesús y ya no lo ve. En esa época, ya Jesús no lo ve, no se le aparecía ni le hablaba. Entonces, había una nostalgia de Jesús. Eso se reflejaba clarísimamente en los ojos de Conchita, nuestra madre. Y desde luego, el ver, como diría yo, hay un poeta mexicano que dice, en una poesía, como dice, se me olvidó, pero dice, los ojos abiertos a la lejanía, los ojos abiertos a la lejanía, no a lo que está aquí delante de mí, lo que tengo aquí conmigo, a la mano, no, lo que está más, mucho más, allá de todo lo terreno, es decir, Dios. Pues esas personas mayores, las ve uno, y en los ojos se ve, se ve la pureza, no en el sentido negativo nada más, no tener pecado, sino en el sentido positivo, tener a Dios, tener hambre de Dios, tener sed de Dios. Y esto, como digo, se da generalmente en los niños y niñas, aunque ahora, es tristísimo decirlo. Yo tuve una experiencia, estaba comiendo en un restaurante, no aquí en un pueblo, en otro estado, y había una mesa en donde estaba comiendo una familia entera. En la cabecera, estaba un bebé, como de dos años, algo así, dos años, pequeñito, en su silla de ruedas altas, de su silla alta, para alcanzar la mesa. En toda la comida, no chistó, no dijo ni media palabra. ¡Oh, qué maravilla! No, no, les voy a decir por qué. Habían puesto, en frente del niño, una pantalla, y el niño estaba, constantemente, viendo la pantalla. A los dos, años, dos y medio, tres años, qué triste, que a esas edades, los niños estén viendo cosas, tan desordenadas, tan desordenadas. Y qué criminal, por parte de los padres y de los familiares. Para restarte, el niño no dio guerra para nada, pero el precio, qué barbaridad. no, 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 Dice nuestro señor, que el que escandaliza a un pequeño, más le valiera que le colgaran una piedra gruesa, grandota, en el cuello, y lo echaran al mar, para que se hundiera, y ya no pudiera salir más. con esa figura tan gráfica, nuestro señor, nos hace ver, qué crimen, es, hacer que los niños, conozcan el mal, desde su, desde su infancia, a veces, la más tierna infancia. y la, la cadena de amor, la segunda regla, es precisamente, una reacción, contra esta corriente. Una reacción, en el sentido de no, andar viendo cosas, que nos llevan al mal, nos incitan al mal, nos hacen, pensar y sentir, cosas que no están bien, sino, una pureza, que es, presencia de Dios, presencia de Dios. Como les decía, yo conocía a nuestra madre, no me acuerdo, ni de qué hablamos, yo tenía 10 años, ni de qué hablamos, ni nada, no me acuerdo de nada, solo sus ojos, eso, nunca, se me va a olvidar, sus ojos, esos ojos, eran, de pureza, irradiaban, y así son los ojos de los santos, nuestro padre feliz, igual, tenía una mirada profunda, cuando lo veía a uno, parecía, sentía, sentía a uno, sentía a uno, que le entraba hasta el fondo, de su alma, que leía, en su alma de uno, pero tenía una cosa, muy bonita, que, cuando una persona, se queda fijando a otra, es muy molesto, y la otra dice, ¿por qué me miras? Molesto, ¿no? Cuando nuestro padre nos miraba, ¡ay, qué felicidad! ¡ay, qué felicidad! Miraba, con sus ojos, tan profundos, y tan limpios, como de un niño, y al mismo tiempo, mirar, sonreía, no se me olvida, a mí esa estampa, de nuestro padre, cuando nos visitaba, a cada uno, nos miraba, no nada más, el grupo, así, en conjunto, no, nada de eso, a cada uno, lo miraba, y le sonreía, y uno era feliz, plenamente, cuando nuestro padre, lo miraba. ¿Por qué? Porque nuestro padre, miraba con pureza. Y uno ve, también, en personas jóvenes, o mayores, que, en su mirada, hay pureza. en los recuerdos, en los recuerdos, en los recuerdos, Pero nunca nada más paseaba. Siempre iba preparando un discurso o leyendo alguna cosa. Siempre. Y había en una casa un niño que lo veía pasar todos los días en la tarde. Y un día se le acercó el niño y le dijo, oye, qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes. Que tú eres Dios. Que tú eres Dios. Fíjense qué cosa. Hay personas, no solamente los niños, sino que tienen esa pureza a edades ya muy, muy avanzadas. Conceron nuestra pureza en la mirada, en las palabras, en la conducta, en todo. Esa es una parte, se puede decir, negativa de la pureza. El no caer en el mal, ni ponerse en peligro de caer en el mal. Esto que estoy diciendo en este momento es de una importancia enorme para nuestra época. Yo creo que, en general, pecamos porque nos ponemos en un peligro. Pones en peligro de pecar, es pecado mortal. Cuando la cosa es gravemente mala, ¿no? Es pecado mortal. Por ejemplo, por ejemplo, en el cine, la televisión, los medios de comunicación, todo lo que se ve aquí desordenado, impuro, es un veneno para nuestra alma. Y en esto, ustedes, que son madres y abuelas, tienen que practicarlo mucho, mucho, con sus hijitos y nietecitos. Y librarlos lo más que se pueda del mal directamente. Y cuando no hay más remedio, entonces hacerles ver a los niños y a las niñas que aquello está mal, que eso mancha el alma y desagrada, hace sufrir a Dios, a Jesús. Y entonces, el niño y la niña se aprenden a huir de todo lo que sea, lo que tenga sombra de mal, lo que tenga tendencia al mal. Esto es, en cuanto a la parte negativa, digamos, de la pureza. No admitir nada impuro, ni ponerse en peligros. Esto es importantísimo, sobre todo en nuestra época. No ponerse en peligros de pecados. Hay ahora un movimiento en Estados Unidos y también en México, ya hay algo de este movimiento, que se llama Home School. Consiste en que los niños no van a la escuela, los niños aprenden en su familia, sus padres son sus maestros. No van a la escuela, porque todos somos conscientes de que los niños y las niñas en la escuela aprenden muchas cosas malas, desordenadas. Y estas familias prefieren no mandar a los hijos a las escuelas, sino enseñarles ahí mismo en su casa para librarlos de esos peligros. Hasta allá hay que llegar ahora, hay que llegar hasta ciertos extremos para mantener la pureza. Y esa es la primera regla de la cadena, la segunda regla de la cadena de amor, la pureza. La ausencia de la cadena de amor, la ausencia de la cadena de amor, la ausencia de pecado y la ausencia de peligros de pecado. Ahora vamos a tocar un punto. Todo lo bueno es divino, y todo lo divino es bueno. Fíjense qué bonito. Todo lo bueno es divino. Todo lo divino es bueno. Entonces tenemos que buscar a Dios en las cosas, en las... La naturaleza es maravillosa. El cielo, la montaña, el mar, los animales. Todo eso nos habla de Dios. Y todo eso se envuelve en pureza, en la pureza. Y luego lo que el hombre produce de bueno, en el sentido espiritual. Me refiero al arte. La literatura, la poesía, la música. Para ustedes, el bordado, las labores. Todo eso es divino. Porque es bueno. Entonces tenemos que buscar a Dios en todas las criaturas. Y ese es un aspecto positivo de Dios, de la pureza. La creación fue hecha por Dios, buena. Así dice Génesis. Y dice San Pablo que el hombre sometió a la naturaleza para el mal. Es que es cierto, es esto. Y a nosotros, ustedes que viven en el mundo, en la familia, en el ambiente actual, qué importante es que busquen en todo y en todos a Dios. Que sepan distinguir aquello que es bueno, que es hermoso, que es agradable, dice San Pablo. Todo eso nos lleva a Dios y hay que buscarlo. Son medios que tenemos y que no hay que descuidar. Todos los santos buscaron, usar estos medios para encontrar a Dios. Porque esos medios nos llevan a la pureza. La naturaleza, el arte, la poesía, la música, la música. ¿Cuántos y cuántas por la música han llegado a Dios, estando lejísimos de Dios? Tenemos el cario notavísimo a San Agustín. Agustín no quiso nunca bautizarse. Y su madre, que era muy, muy piadosa, muy buena, pidiéndole a Dios, pidiéndole y llorando y llorando, para que Dios le toque el corazón. Pero no, Agustín no, se fue de África, donde había nacido, a Italia, sin decirle a su madre. Allá va Mónica, su madre, hasta que lo encontró, lo encontró en Milán, dando clases, porque era muy brillante. Y allí, pero, con unos cerejes y con otros cerejes y con unos errores y, en fin, un desastre. Y Mónica pidiendo y llorando. Y un hombre de Dios le dijo, no se puede perder el hijo de tantas ladrinas. Y un día, Agustín entró en la iglesia, no sé, o por curiosidad, o por lo que sea, entró en la iglesia y la comunidad de cristianos estaban cantando. Entonces, cuando oyó el canto, Agustín se conmovió y se puso a llorar. Por la música, por el canto, Agustín logró llegar a Dios. Pues, ahora, qué importante es esto. Porque tanto en la música, como en la pintura, como en todas las demás artes de la técnica y todo esto, todo nos lleva lejos de Dios. Y hay que utilizar todas esas cosas para ir a Dios. Y este es el aspecto positivo de la pureza. Buscar todo lo que es bueno porque es divino. Y todo lo divino porque es bueno. Entonces, eso les recomiendo mucho. Busquen a Dios por las criaturas buenas y hermosas. Y como somos materiales, eso toca el corazón y nos lleva eficazmente a Dios. Así es que ese es el aspecto positivo de la pureza. No es nada más no pecar. No, no, no. Es hacer muchas cosas buenas en todos los órdenes. Entonces, hay esta regla de la cadera de amor es importantísima, sobre todo en la época en que vivimos. no huir de todo aquello que nos aleja de Dios, que nos lleva al mal. Huir. Ponernos en peligro de pecar. Ya es pecado. Y grave, si el mal es grave, pues eso es grave. ¿Cuántos, cuántos hay alcohólicos que no pueden vencer el alcoholismo? Pero, se acercan a Dios. Y entonces se encuentran a Dios. Una vez fui a cortarme el pelo y mientras me lo cortaba el pelo, pero me empezó a contar su historia. Me dijo, padre, yo era alcohólico. Y por más que luchaba, no podía dejar el alcohol. Y no podía, y no podía. Hasta que un día me fui a la iglesia, me arrodigué y le dije a Jesús, mira, señor, ya ves, yo no puedo. Pero tú sí puedes. Desde ese día, no volvió a tomar. ¿Ven? Ahí está un caso claro. Entonces, buscar a Dios en las criaturas y por las criaturas y ver a Dios en todas las criaturas. Decía nuestro padre, ¿se acuerda? Dios, 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 Dios.